Traza la recta que representa una relación proporcional entre y y x donde la tasa unitaria de cambio de y respecto a x es de 1 con 2 tercios, en otras palabras un cambio de una unidad en x corresponde a un cambio de 1 con 2 tercios de unidades en y. Escribe la ecuación de la recta, bueno déjenme copio esto en lugar donde pueda escribir, muy bien, ahora recuerden que estamos trabajando con una relación proporcional, por lo tanto es de la forma y es igual a una constante k por x y vamos a hacer una pequeña tabla para tratar de entender cómo se comporta esta relación proporcional. Si x vale 0, entonces no importa cuánto valga k, y siempre tiene que valer 0, porque la relación es proporcional, k por 0 siempre va a ser 0, así que el punto 0, 0 tiene que estar en la gráfica de mi relación proporcional, este punto aquí está en la gráfica de la relación. Ahora, si aumento a x en 1, entonces ¿cuánto tiene que aumentar y? Pues me están diciendo que un cambio de 1 unidad en x corresponde a un cambio de 1 con 2 tercios de unidades en y. 1 con 2 tercios es lo mismo que 5 tercios, por lo tanto voy a usar 5 tercios, es más fácil trabajar con fracciones impropias, 5 tercios, ok. Si ahora vuelvo a aumentar a x en 1, x ahora vale 2, entonces y tiene que volver a aumentar en 5 tercios de unidad, por lo tanto ahora y vale 10 tercios de unidad. Ninguno de estos dos puntos tiene coordenadas enteras, así que graficarlo está un poco complicado. Voy a volver a cambiar x, ahora va a valer 3, aumente en 1 unidad, por lo tanto y aumenta en 5 tercios de unidad y ahora y vale 15 tercios, pero 15 tercios es lo mismo que 5, 15 entre 3 es 5, de modo que el punto 3,5, 3,5 está en la gráfica de mi relación, la gráfica de mi relación, mi relación proporcional, por lo tanto se vería algo así, algo así más o menos. Bien, entonces noten que para... noten... entonces noten que cada vez que cambié a x en 1 unidad, y cambió 5 tercios, cuando x cambió en 1 unidad, y aumentó en 5 tercios, también de aquí a acá y se corresponde con el mismo cambio acá. Bueno, ¿y cuál es la pendiente de esta recta? Pues la pendiente es el alza entre el avance, el cambio en y entre el cambio en x, aquí yo tengo un cambio en x, un cambio en x de 3 unidades, paso de valer 0, de valer 0, a valer 3, por lo tanto es como si me viniera de aquí hasta acá, mi cambio en x es de 3 unidades y mi cambio en y, ¿de cuánto es? Pues paso de valer 0 a valer 5, por lo tanto mi cambio en y es de 5, también lo podría haber leído aquí en la tabla, sería como ir de aquí del 0 hasta este 5, el cambio en y es de 5, de modo que la pendiente que se define como el cambio en y entre el cambio en x, el cambio en y entre el cambio en x, sería de... pues ¿cuánto es el cambio en y? Es de 5 y el cambio en x es de 3, por lo tanto la pendiente sería 5 tercios, que es lo mismo que 1 con 2 tercios, esto de aquí, esto de aquí es precisamente la pendiente de la recta. Ahora, para encontrar la ecuación, pues yo sé que la ecuación de la recta es de esta forma de aquí, por lo tanto tomando cualesquiera de estas parejas de valores, puedo sustituirlas acá y deducir el valor de k. Si x vale 3, si x vale 3, entonces y vale 5, de modo que 5, 5 es igual a k por x, pero x en este caso vale 3. Si ahora yo divido todo entre 3, divido toda esta ecuación entre 3, entre 3, entre 3, este 3 se cancela con este 3, y obtengo que k es igual a 5 tercios, de modo que la ecuación se convierte en y es igual a 5 tercios de x, vamos a verificarlo. Regresando al sitio, teníamos el punto 0, 0 y el punto 3, 5, 3, 5 y la ecuación era y es igual a 5 tercios de x. Vamos a checar la respuesta, estamos en lo correcto.